La espera ha terminado Lleva hasta este escenario Directamente desde Nueva Italia, Michoacán Con el talento y versatilidad Con sus corridos y canciones Dice Naive el Bronco Pero ni atención les pongo Pues ni modo Miguel Ángel El Bronco Estrellita dile por favor Es muy niña Para preocuparse Con la personalidad que lo caracteriza Se juntaron Dos amigos Van a empezar a cantar Y la unidad que siempre lo acompaña Igual que el día en que nos conocimos Asimismo hoy también nos despedimos Miguel Ángel El Bronco Las breves de Sinaloa Valientes y decididas De Juliacán, Sinaloa Les traigo yo este corrido ¿Por qué me ves bien vestido y por qué ando en el desmadre? Ya dicen los que me miran Que soy narcotraficante Si por mi trabajo gano para salir a pasearme Tengo el gusto de los grandes Me gustan los buenos carros Me gustan las buenas morras Y hasta montar los caballos Las cervezas, buenos vinos Los toros, también los gallos Y vámonos Y vámonos a Juliacán Con Patito Castro Tiro, tiro, tiro Me gusta andar en los bailes De la nave De vuelo santo Y aunque me guste el desmadre Y andármela cotorreando Si ahorita me vengas dando Al rato ando trabajando Siempre que llego a mi pueblo Llega conmigo la banda Con canciones y corridos Se ambienta toda mi raza Se nota bien cuando llego Porque se arma la pachanga Así como tengo amigos Que me siguen el desmadre Tengo una hermosa familia Que su amor sabe brindarme Y a Diosito que es muy grande Que por siempre ha de cuidarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.